Mariel, hola. Sí, hola. Hola, Joana. Hola. Pues estamos aquí. Buenas. En otra sesión telepática a través de Joana y tenemos ahora una triangulación entre Italia, España y Argentina, ¿verdad? Argentina es. Bueno, cuéntanos, Mariel, cuéntanos. Bueno, yo tengo un par de puntos, los anoté, así que te paso a decir. Bueno, quiero saber cuál sería la causa de... Tengo una presión o un ardor, un dolor varía en el centro de la cabeza, donde sería la mollera de la cabeza. Es muy fuerte a veces. Y también me da dolor en el medio de las cejas. Acá sería en el tercer ojo. Más que nada cuando respiro el frío, bueno, me da ese dolor. También tengo dolor o acidez en el estómago, en la boca del estómago. Me da como un dolor. A veces tengo acidez, a veces tengo ardor. Me duelen los codos, las rodillas, las articulaciones en general. Y tengo mucha contractura en el cuello. Tengo como un dolor constante en el cuello. Tengo un dolor en la pierna derecha, que es el nervio asiático. Tengo mucha alergia, me pica mucho la nariz, la cara, los ojos. Tengo sequedad extrema en las manos. Si me lavo las manos, no puedo tocar nada. Eso desde chica lo tengo. Tengo dientes flojos, cariados, se me caen fácilmente. Siempre estoy muy nerviosa, muy cansada y angustiada. Tengo un sueño recurrente, que es que estoy embarazada y no quiero estar embarazada. No sé por qué, pero bueno. Bueno, siento que no avanzo, no puedo estudiar, me siento frustrada y tengo baja autoestima. Desde muy chica no duermo durante la noche. Y bueno, y ahora tampoco. Y bueno, y eso a veces me complica con la vida normal. Nunca dormí durante la noche. Sí, quiero saber por qué no puedo hacer nuevos amigos. Me cuesta mucho relacionarme y si es, si tengo así una amistad o me relaciono con alguien, siempre es algo superficial. Nada muy concreto. Bueno, soy inconstante, empiezo todo y no termino nada. Bueno, siento como un cansancio agotador. Aunque quiero hacer cosas o me propongo hacer cosas, no tengo la energía para hacerlo. Y bueno, yo quería saber por qué. Mi abuela Dora murió hace un tiempo y yo no me pude despedir de ella. Entonces, quería saber si vos me podías decir si estaba bien y si ella era mi ángel de la guarda. Porque yo siempre pienso y siento que ella es la que me cuida. Y bueno, y por último, te iba a pedir si podías revisar la casa. Porque desde chica siempre sentí presencias. Y sentía, cuando era chica sentía que me acalicaba la cabeza. Y bueno, y ahora siento como que alguien me mira o una presencia a mis espaldas. Viste, cuando vos estás parado y sentís que alguien te observa de atrás. Bueno, siento así, pero muy fuerte. Entonces, quería saber si, bueno, si podías revisar o hacer algo parecido con la casa esta. Bien. Nada más. Ok. Bueno, antes de empezar, tengo que decir, como me has alincado a una serie de problemas físicos. Ah, sí. Bueno, tú lo sabes, yo lo sé que tú lo sabes. Pero hay gente que a lo mejor está viendo el vídeo y no lo sabe. Que la hipnosis regresiva no es medicina. No estamos aquí para curar, para sanar un problema físico o una enfermedad, no. Lo que vamos a hacer es otra cosa. Es ir a ver si hay una causa esotérica a eso y si la hay, pues trabajar en ella. Punto. Que luego el trabajar en esta causa esotérica puede traer ventajas. Pues bien. ¿Para qué sirve? Para que la persona pueda ver las cosas de otra perspectiva. Otro punto de vista. Y esto le puede dar la posibilidad de enfrentarse mejor al problema y estar mejor. Esto es. Entonces, esto es lo que tengo que decir. Porque es así. Oficialmente está. Es así. Y así lo tengo que decir. Entonces, para quienes están viendo el vídeo por la primera vez y nunca habéis visto un vídeo de esto, que sepa que no estamos haciendo ninguna curación, ninguna nada de esto. Vamos a buscar causas esotéricas a lo que supuestamente se está verificando en el plan físico y en el cuerpo. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, ahora empezamos. Mariel, tú desactivas tu micrófono. Y yo, Joan, empezamos. No, pero no me da la opción. Ah, qué bueno. Muy bien. Ahora, ¿Gioana? Scusame. No, no. Ya está, ¿sí? Muy bien. Ahora voy a contar hacia abajo. Lentamente. Mientras cuento, tú te relajas. Y te conectas mentalmente con Mariel, que está aquí con nosotros en Skype. Diez. 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 que está aquí con nosotros en Skype. Uno, dos, tres. Dos, tres. ¿Cómo la visualizas? ¿Cómo la visualizas? Bien, entonces cuento otra vez de uno a tres. Y te conectas con ella. Uno, dos. Dos, tres. 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 ¿Cómo la visualizas? No la visualizo. ¿La sientes? No, sí, siento un poco de ansiedad. Es como si ya estuviera ansiedad en el estómago. Bien, te voy a hacer otra inducción de 10 a 1 y te conectas con ella. No hay prisa. 10 9 8 9 10 10 11 12 13 14 16 16 16 16 17 18 19 20 18 20 20 20 21 24 25 25 25 26 26 26 25 26 26 27 28 30 30 30 30 40 40 40 41 41 41 41 42 42 42 42 42 43 42 Am. ¿Cómo la visualiza? No sé, tuvo una sensación extraña porque cuando tú estabas contando, me pareció que yo era ella y que había un niño sentado en su habitación. Que dice que es su hermano y que estaba contando a él. O sea, que por un momento tuve de propio la sensación llena que yo era ella, que estaba allá y que me estaba ahí haciendo la inducción a ese niño. O sea, que vives a su hermano. No, vi un momento un niño, o sea, yo era ella. Y en vez de sentirte a ti, sentía que me estaba haciendo la inducción un niño que me dijo, soy tu hermano. Un niño más o menos de 8 o 9 años. Bueno, observa esta escena desde afuera y dime cómo ves a ella y cómo ves a su hermano. La de ella está acostada y su hermano está sentado en el piso. ¿Ella cuántos años tiene, más o menos? 17, 18. ¿Y su hermano? Ese niño que dice que su hermano es más pequeño, tiene 8 años o 9. En esa escena. Bueno, ahora dile a Mariel de observar a su hermano en los ojos, a los ojos, y pregúntale si lo reconoce. No sé, no. Es como si estuviera enfadado. ¿Me dejas hablar con Mariel? Mariel, ¿me oyes? Sí. Observa a tu hermano a los ojos y dime si es él. No. ¿Quién es? No sé, tiene los ojos amarillos. Bien, dile que tome su forma originaria. Parece un lagarto. ¿Y cómo se llama ese lagarto? ¿Y cómo se llama ese lagarto? ¿Y cómo se llama ese lagarto? Quiero hablar con él. Déjame con él. ¿Lagarto me oyes? ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? Lagarto. Cheta. Cheta. ¿Qué haces con Mariel? ¿Por qué apareciste a ella? ¿Cómo se llama? ¿Por qué? Cheta. Contéstame. ¿Por qué? ¿Quién eres tú para ayudarte a contestarte? ¿Por qué apareciste como su hermano? Contéstame. Contéstame. Es mejor para ti si contestas y colaboras. ¿Me amenazas? Sí. Contéstame. No. Bien. Te lo has querido tú, ¿eh? Sí. Bien. Déjame con Mariel. ¿Mariel? Sí. Bien. Dile a ese lagarto, a Xerota, que llame a su jefe. Que aparezca delante de ti. ¿Quién aparece? Nadie. Llámale. Que venga. Su jefe. ¿Quién es su jefe? Uno. Parece uno alto. Grande. ¿Y qué forma tiene? Parece musculoso. ¿Te hace recordar algún animal, su forma? No. Un hombre. Un hombre. ¿Cómo está vestido? No está vestido. ¿Estás desnudo? Sí. ¿Tiene sexo? No. ¿El cuerpo es humano? Sí. ¿Cómo es en la cara? ¿Tiene pelo? No. No tiene pelo. ¿Cómo son los ojos? Parece ojos de iguana. Dile que tome su forma originaria. Tiene escamas. ¿Y a qué se parece? Un hombre con escamas. Un hombre con escamas. Bueno. ¿Cómo se llama? Parece como... Un hombre serpiente. ¿Cómo se llama? Pregúntaselo. Pregúntaselo. Hola, Abadash. Hola, Abadash. Sí. Hola. Quería avisarte que tienes un colaborador que está haciendo muy mal trabajo. Se pone contra de los seres que tú tienes implantados. ¿Cómo contra? Ya. Casi amenaza. Es este Sheta. Dice que se llama Sheta. Es el lagartija que está allí. Bueno, hablo contigo que es el jefe que tiene más poder. El otro no tiene mucha, tampoco, conciencia. Abadash, ¿cuánto tiempo llevas con Mariel? Siempre. Siempre. Desde siempre. ¿Y por qué estás con ella? Es mío. Sí, sí, eso lo imaginaba. ¿Pero por qué? ¿Por qué? Porque sí. ¿Y para que sea tuya, qué le has puesto en su cuerpo energético? ¿Cómo se llama esta tecnología? Filtros. ¿Y cuántos filtros has puesto en su cuerpo? Varios. ¿Y para qué te sirven exactamente? Para usar todo su cuerpo. ¿Y para qué lo utiliza su cuerpo? ¿Qué te da su cuerpo que a ti te interesa? Comunicación y energía. ¿Y esa sustracción de energía y esta comunicación con ella, qué problemas físicos le has provocado con esa célula? No, yo tengo comunicación, yo tengo informaciones a través de sus células. ¿Información de qué tipo? Genético. ¿Y por qué te interesa esta información genética? Para escopiarla. ¿Quieres hacer copia de seres humanos? Sí. ¿Y por qué? Un nuevo pueblo. ¿Quieres hacer un nuevo pueblo? Sí. ¿Pero de seres humanos o de seres que tienen algunas características humanas? Mixtos. ¿Mistos de qué humano y...? Réptiles. ¿Y por qué lo quiere mixto? ¿No te gustan solo reptiles? Para evolucionar la raza. ¿Y no te gustan solo humanos? No. ¿Por qué no? Porque son genéticamente programados con límites. No son conscientes de su... Bien, ¿y entonces por qué quieres una parte humana? Para elegir lo mejor. ¿Y cuál es este mejor? La comunicación en ADN. Entonces, ¿tú utilizas, Mariel, para alimentarte de energía y para investigación genética? Sí. ¿Y qué te interesa más, la alimentación o la información de ella? Toda. Esa sustracción de energía, ¿qué le ha provocado a ella físicamente? ¿Cómo la has sentido? Cansancio. Cansadez. Sí. Tristezas. Baja autoestráfico. ¿Y la comunicación de la información, a través, bueno, el pasaje de información que le ha provocado a ella? ¿Qué efectos colaterales? Debilidad física genética también de sus células. ¿Y eso qué le ha provocado? Debilidad física y de sus células, de su cuerpo, de su... Bueno, te hago unas preguntas. ¿Te has provocado dolores de cabeza? Sí. ¿Te has provocado dolores de estómago y ardor de estómago? Sí. ¿Y eso de qué dependía, ese dolor y ardor de estómago? Eso depende de las emociones, de sus pensamientos, que al mismo tiempo me alimentan. Pero los pensamientos en la materia física provocan reacciones químicas y físicas que los seres humanos somatizan. ¿Y has provocado dolores a las articulaciones? Sí. ¿Dolores en el cuello? Sí. ¿Dolores en la pierna derecha? ¿Las piernas? Sí. ¿Alergias? No. ¿Alergias no? ¿Problemas con los dientes? Sí. Bueno, ¿cansancio, nerviosismo? Cansadés. ¿Frustración? Sí. ¿Autoestima? ¿Baja autoestima? Ya lo dije, sí. ¿Y un soño? No. Un soño no. ¿Problemas con relacionarse con los otros, los demás? Sí. ¿Ser inconstante? Sí. ¿Cuando ella se siente observada, eres tú? No. No. Bien. Déjame con Johanna. 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 Desconecta, deshacer. Desconecta. ¿Estás? Ahora quiero que vayas a ver cuál es la causa del porqué de los sueños de Mariel con estar embarazada. Vete a la causa. Vete a ver qué pasa cuando ella sueña eso. Nada. Vienen ellos. ¿Vienen ellos quiénes? ¿Abadash? No, vienen unos, unos que parecen como mandados para... Son mandados. Para ser fecundada, para ser fecundación. O sea, que ella viene fecundada cuando duerme, en su parte energética. Sí. La parte energética. Y eso le provoca mucha cansadez. Claro. Y observa quién viene a fecundarla. ¿Qué forma tiene ese ser? Son dos, flacos, altos, no muy altos, pero flacos y son con la cabeza y los ojos grandes y el cuello sutil. Bien. ¿Y cómo las... ¿Y qué colores tiene la pele, la piel? Gris. ¿Y cómo la fecundan? O le entran como una cosa que parece una vara, una... O sea, que tiene una herramienta, ¿no? Sí. Y esa herramienta por dentro... O sea, ¿con esa herramienta la penetran? Sí. ¿La fecundan? Ponen... Es como si... En realidad es como si yo veo que sus huevos lo cogen, lo sacan, lo fecundan y luego se lo entran adentro otra vez. Muy bien. Entonces le están inyectando ahora mismo sus mismos óvulos. Sí, exacto. Y observa, vete un segundo a dónde van a fecundar esos óvulos. Vete a ver cómo lo hacen. ¿Y con quién semen? ¿Con qué tipo de semen? No, es como si dentro de los óvulos ponen algo de reptil. O sea, que insertan como una parte de ADN reptil. Sí. Bien. Y observa que... ¿Qué se forma dentro del útero? Cuando estás... Parecen pequeños lagartos. Pequeños lagartos. ¿Y cuánto tiempo se quedan en este vientre antes que... Bueno... Tres o seis meses. Tres o seis y luego se lo sacan, ¿no? Sí. ¿Son siempre ellos que vienen a sacarlo? Con una pistola, sí. ¿Y cuándo lo sacan? Una de compresión. ¿Y cuándo sacan esos óvulos, bueno, estos fetos, esos embriones, ¿a dónde los llevan? Un laboratorio, en una incubadora. ¿Esa incubadora, ese laboratorio, ¿dónde se encuentra? En naves que están suspendidas fuera de la tierra. Bien. ¿Y qué hacen en ese laboratorio? ¿Estos embriones crecen? Son como hay un... Parece un cuarto grande de incubadoras. Muchos... Muchas incubadoras de... Y observa si esos embriones dan a la luz cuerpos vivos al final de la gestación. Parecen niños down. ¿Por qué son down? No, digo la forma de la cara. Ya. Que tienen los ojos como ellos, pero parecen... Digo down, no como... Como fisionomía, parece eso. ¿Y por qué? ¿De qué depende eso? Es como que la fisionomía coge el... El corte de... De como ellos tienen la forma de los ojos. Bueno... Bueno... ¿Y qué hacen con esos seres híbridos? ¿Qué hacen esos seres? ¿Crecen? ¿Están allí? ¿Qué hacen? Lo mandan para acá. ¿A la tierra? ¿A la tierra, dices? Sí. O sea, que lo meten dentro de cuerpos humanos. Yo veo que algunos es como si están aquí, viven aquí... Ya, pero con cuerpos humanos, físicos. Con los cuerpos de ellos, sí. O sea, que son personas down? También. No todos. No todos. No todos. Pero el hecho de ser down, ¿es por este tipo de modificación en la gestación? ¿Manipulación de la gestación? Sí, es como que algunos no... Son como experimentos. Ya. O sea, a ver lo que sale. Es como que la reflexión de ellos es veamos qué sucede. Déjame hablar un segundo con Abadash. Abadash. ¿Esos seres híbridos que parecen down, es un éxito en la experimentación o un fracaso? Un fracaso. ¿Por qué? ¿Cómo tenían que salir? Con inteligencia superior, pero a nivel de celebrar algo no funciona. ¿Y tú sabes cuál es el error? No. ¿Sabes cuál es el cromosoma o los cromosomas que están fallando? El 23. El 23. ¿Cuál es el 23? ¿Qué características da? Y son como un cromosoma alfa. O sea, ¿qué significa? Que cambia en base a cómo se reproduce la célula. O sea, nosotros hacemos un experimento, pero la célula tiene un tipo de inteligencia que desarrolla la materia. En base a la inteligencia celular pueden cambiar los factores. Y eso es todo. Y esa cosa no la podemos controlar. Es una cosa que la célula misma decide sola. Bueno, Abadash, te voy a dar una información. Según tú, tu cuerpo, ¿ha sido el resultado de una experimentación genética? Sí. ¿Y ha salido bien? Todos tenemos defectos. Bien. ¿Y tú sabes? Depende del proyecto. Unas cosas salen bien en base al proyecto, a lo que se ha proyectado, para lo que se ha proyectado. Si no puede realizar el proyecto, no sale bien. Si logra realizar el proyecto para la que nació, entonces sí. Para hacer experimentación hay que basarse en un cuerpo. Y este cuerpo lo puedes modificar. Pero el cuerpo primo, primero, el cuerpo base, ¿de dónde empiezan todas las experimentaciones? ¿Tú sabes cómo se ha creado? Del nada. ¿Tú sabes quién lo ha creado? El todo. Que viene del nada. Bien. ¿Y tú sabes que en vez de hacer experimentaciones que te hacen gastar energía, perder tiempo y dar resultados negativos, ¿puedes crear? ¿Lo sabías? Nosotros podemos crear así. Esto no es crear. Esto es modificar. Y modificas algo que ya está creado. Pero hoy te estoy diciendo que tú si quieres puedes crear. Que es diferente de modificar. ¿Me entiendes? ¿Tú sabes cómo crear? ¿Lo sabes o no? Nadie es capaz de crear del nada. Entonces, ¿quién ha creado el primer cuerpo? Aquel que vino del todo. Bien. ¿Tú sabes que puede venir de ahí también y crear? Si no lo sabes, no pasa nada. Claro, no lo sabes. Porque si no, no harías eso. Pues, entonces, tú puedes ir a un sitio donde puedes crear. Quien no está aquí, está en otro lugar. ¿Quieres ir allí? ¿No quieres? No. Bueno. Me da igual. Déjame con Joana. Tú quédate allí. Joana. Desconecta, Joana. ¿Estás? Sí. Bien. Pues nada, él se quiere quedar allí. Sí, pues que empiece, que siga haciendo sumas manipulaciones, pero pregúntele a Mariel si quiere que sigan a hacer experimentaciones con ella. No. Bien. Y pregúntale también si quieres, si ella quiere que ella, que ellos la usen para alimentarse de su energía. No. Bien. Y observa ahora a Mariel y pregúntale si ha escuchado mi conversación con Abadash. Sí. Bien. Pregúntale si tiene miedo de él. Sí. Bien. Primero, hay que cortar con este miedo porque es su canal de entrada. Dile a Mariel que modifique esta frecuencia de esta energía, que ahora mismo es miedo. Que la transforme en otra. En una emoción que le guste. En la que sea, me da igual, pero una que le guste. Y me dices que sucede. Que hay una, ella ve una mantis. ¿Dónde la ve? Allá, en su cuarto. ¿Y qué está haciendo la mantis? Es como si le robara todo. Es como si la depredara. Como se dice. Bien. Observa si Mariel ha modificado su miedo en una emoción diferente. No. Dile que lo haga. Porque si no, la mantis se va a quedar allí. Se pega. Su miedo está en el estómago. ¿Y ese miedo? ¿Qué problemas físicos les daba? Le daba a ella. Así es. ¿Ardor y dolor? Sí. Pues, nada. Fuera el miedo. Dile que si no quiere modificarlo, que lo elimine. Que lo coja con sus manos energéticas. Que lo recoja con sus manos energéticas. Y que lo tire. Que lo devuelva al infinito. Fuera. Ella está. La veo que está defecando algo negro. Pero muy denso. Con mucha fuerza. Y está como asustada. Pero está agotando eso. Bien. Déjame hablar con Mariel, por favor. Con su parte subliminal. Mariel. Mariel. ¿Qué estás haciendo? No entiendo por qué. ¿Estás echando tu miedo? Sí, pero lo estoy defecando. Ya, ya. Estaba en tus intestinos, en tu estómago. Échalo todo. Es que no. No te preocupes. Tú échalo todo. Pero es una cosa que parece que atrame. Ya probablemente ya estaba como controlado. Más tú no te preocupes. Échalo todo. Cuando hayas hecho todo, completamente me lo dices. Me lo dices. Mariel. ¿Qué sucede? ¿Qué me parece que estoy pujando también como algo de mi útero? Dime que está saliendo. Es importante. Parece un... Un feto. Sí, pero parece como cuando las mariposas están adentro de un... ¿Una larva? Sí. ¿Un gusano? Sí, exacto. Parece un... Échalo. ¿Qué está hecho? Se está alimentando de tu miedo. Échalo con todo tu miedo. Pero sale por mi útero, no por atrás. Sí, claro. Está en tu útero. Esto sale de la vagina. Écha todo. Qué asco. Ya, pero lo estás echando. Ya se acabó. No te preocupes. Termina. Sí, pero es que no podía imaginar una cosa así. Ya. O sea, es como si estuviese defecando y al mismo tiempo dando a luz. Es una cosa terrible. Exactamente. No, es una cosa natural. Lo único es que no te gusta porque no es cosa tuya. Termina la operación. Cuando hayas sacado todo, dímelo. Mientras tanto, dime qué está haciendo la mantis. ¿Te está observando? Sí. ¿Y qué está haciendo? Ella me hace venir escalofrío a la espalda. Frío y miedo. A ella dile... Si ese efecto fuera de ella. Sí, a lo mejor se me está esperando. Puedes dárselo, que se lo lleve. Es resbaloso ese. Parece como... Está envuelto en una gelatina. Parece un gusano grande, pero muy grande. Ya. Y dile a la mantis que te quite todos los implantes que te ha metido en tu cuerpo. Tú no los quieres. Díselo y dime qué hace. Siento que mi vagina está como llena de esos hilos, como que se desprenden. Siento que todo se desprende de mi vagina, sale para afuera. Bien. Todo lo que sale me da una sensación de algo muy sucio, negativo. Era como algo que me quitaba todo. Bien. ¿Te está quitando algo la mantis? No, yo misma me estoy hablando de esos hilos. Y la mantis, ¿qué está haciendo? Me mira, yo no quiero que me toque. Pero deja que quede todo. Así está el libro. Sí, no quiero que se acerque, me da asco. ¿Has echado ya lo que tenías en el útero? Sí. ¿Lo tienes fuera completamente? Sí, ahora estoy sacando solo unos hilos que no entiendo qué son. ¿Terminaste de defecar? Sí. Bien. Sácate todo lo que tenías dentro. Y devuélvese la mantis, que se lo lleve. Que haga limpieza, que no deje nada allí. Tengo esos hilos, son sutiles como la tela de araña. Sí. Blancos, elásticos. Estaban prácticamente en todo mi útero. ¿Y para qué servían esos hilos? Es como que pegaban como óvulos. Es como que pegaban de allá hasta un óvulo. Es como una red para tener los óvulos enganchados. Los óvulos protegidos de ánimo. Es como... Sí, porque sacan características de varios seres viventes en la tierra. Muchos son insectoides porque tienen características que le interesan, como esos de los hilos de la araña, de las arañas. La araña es un animal muy, muy, muy buscado por ellos. Es como los altamontes y algunas hormigas. Fue todo afuera. Todo eso son experimentaciones, son resultados de experimentaciones genéticas con algo que ha sido creado, sub-creado. Y la tierra. Pues todo afuera. Ya. ¿Está todo afuera? Sí. Observa si en tu cuerpo tienes más implantes. Sí, tengo un platillo en la cabeza. Un platillo en la cabeza. Pues ya me es responsable este platillo. Dime quién viene. Es como redondo. Ya. Dime quién viene. ¿Quién es el responsable? Ese... ¿Avadash? Sí. ¿Para qué servían esos? Para controlar mi cerebro, mis pensamientos, mi voluntad. Bien. Te controlaban la voluntad, ¿no? Bueno, intentaban hacerlo. Bien. Dile a Abadash que quite todo. Que remueva todo. Cualquier tipo de implante. Es como si ponen esos implantes para hacer que nosotros no comportemos como ellos quieren, para alimentarlos a ellos. Sí. Y hay implantes para todo. Para alimentarse, para controlar, para todo. Tratan de... Como de transformarte en un vegetal vivo. Exactamente. Pues tú quieres ser un vegetal. No. Pues dile que se quiten todo. Ya. Todo. Todo fuera. No, lo está quitando de ese platillo. Bien. Bien. Lo está sacando. Bien. Mira, por un segundo. Puede faltar un minuto. Cuando vuelva, me cuentas todo lo que han removido. La mantis y el lagarto de ese Abadash, ¿de acuerdo? Por lo que han dejado? Pelo. Sí. No. Gracias. 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 ¿Mariel? Sí. ¿Qué está sucediendo? Cuéntame. ¿Han quitado todo? Sí, quitaron esa cosa de la cabeza que... Es como que estaba colegada con mis articulaciones también. Es mi espina dorsal y mis articulaciones. Y la mantis cogió esa cosa que parece una tela de araña, ese gusano. Ok. ¿Te han quitado todo? Sí. Bien. Ahora dile a estos dos seres y a todos los demás seres que hay allí que salgan por completo de tu esfera energética. ¿Qué sucede? ¿Qué sucede? Dime. ¿Qué sucede? si se va bien cuando hayan desaparecido por completo no, no se desaparece no? no desaparece o sea que están allí todos o uno o algunos todos diréis que se vayan y más, te digo más abre de un portal tú y sal tú de allí también fuera me gustaría quemarlos ¿por qué? es que no los vas a quemar simplemente cambian de dimensión, es lo mismo quisiera que no existieran más, que se murieran ah, es por eso que no salen bueno, vamos a ver ¿dónde tienes esa rabia? no es justo que yo no pueda hacer nada ¿le gusta que tú no puedas hacer nada? no, no es justo que yo no pueda hacer nada que ellos se van así después que hicieron todo esto es por eso que no se van porque es un círculo vicioso tú no lo entiendes funciona al contrario lo que tú quieres, pues te vuelve lo que tú no quieres, te vuelve a ti porque cuanto más intentas matarles es que no los vas a matar es un cambio de dimensión un frecuencia con shock a través del shock de frecuencias pero se te van a volver por el mismo canal de frecuencias dime dónde está esta rabia en mi estómago pues, ¿y te daba también problemas esa rabia allí? sí, un poco la siento en la boca del estómago escógela y tírala elimínala bien ¿y ahora? ¿cómo te sientes? ¿cómo te sientes? mejor bien, ahora diles que se vayan que se marchen sí, se fueron bien mira más fácil no había muy bien ahora Mariel llama a tu abuela ¿llega? no llamala ¿la ves? Mariel ¿la ves o no? no bien vete a un momento donde tú sentías tu abuela en casa vete a uno de esos momentos ¿ya? ¿dónde está tu abuela? ¿dónde está? no la veo ¿pero la sientes? ¿o no la sientes? sí, la siento ¿dónde? ¿dónde la sientes? atrás dile que tome forma delante de ti ¿ha tomado forma? sí sí ahora mira a los ojos y dime si es ella sí tócala absorbe su información genética de su ADN y dime si es ella ¿cómo se llama tu abuela? ¿qué nombre se quiere dar? ah ¿eh? ven la de Juan déjame hablar con ella abuela ¿me oyes? abuela ¿qué tal? ¿cómo estás? ¿eres feliz? sí ¿y cómo es el lugar donde estás? es un lugar lleno de luz ¿y tú ¿vas a visitar a tu nieta de vez en cuando? ¿abuela? sí ¿lo haces? ¿y por qué lo haces? porque la siento preocupada ¿y qué haces para que no esté preocupada? no estoy cerca ¿y en casa ¿hay alguien? ¿hay algunas entidades que la molestan? ¿o no? sí ¿quién hay? ¿quién ves? hay un niño un niño abuela coges tu niño y llévalo contigo quítalo de la tierra y el hombre también también el hombre llévalos contigo quítalos de la casa ¿ya? ¿lo hiciste? no hazlo llévalos contigo cógelos de la mano sí bien ¿estás ahí con ellos? estoy en un jardín ¿estás en un jardín? ¿y cómo están ellos en el jardín? sorprendidos bueno ¿quieren volver donde estaban antes o se quieren quedar allí? ¿quieren estar ahí? bien diles entonces que salgan por completo de la casa de los cuerpos de todo lo que estaban donde estaban en la tierra y cuando hayan salido por completo dímelo y dime qué sucede nada ¿quieren estar ahí? ¿han salido de la tierra? totalmente sí bien pues entonces ahora vuela saluda a todos este es el portal que yo sigo con el proceso de tu nieta adiós déjame con Johanna Johanna hola Johanna solo una cosa que creo que ya está solucionada pero lo quiero averiguar observa cuál era la causa de las alergias de Madiel ¿cuál era? ¿cuál era? Johanna ¿cuál era la causa? ¿y qué? excusa es que estoy viendo una luz y no entiendo qué es pues cierra ese portal ciérralos que no tenemos el tiempo de averiguarlos cierra todo sí la causa de las alergias de Madiel ¿cuál era? parece que era como ese niño el niño ok o sea que le transmitía las alergias esas cosas esas esas presencias ok ¿y el insomnio? la mantis la mantis ok ¿y el sentirse observada en casa de qué dependía? presencias ¿de las dos presencias? ¿Johanna? sí ok bueno, Johanna ya terminamos desconecta 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 no te quedes tan profundo desconecta ya terminamos ya estás completamente desconectada y ahora vamos a volver voy a contar de uno a cinco y tú vuelves vuelves al presente de donde estoy hablando en esa casa hay una mujer también dile a la abuela de Mariel que se la lleve mmm mira Johanna dime ¿qué sucede? nada que le dije que la hiciera pasar para allá para el portado ¿y qué sucede? que está yendo porque ve que es al hombre con el niño bien cuando se haya ido ella también por el portal dime ok ahora desconectas y de todo y todos porque tenemos que volver ya desconecta que ya te estás quedando muy profundo pues no cuento de uno a cinco y tú te desconectas de todo y vuelves al presente de donde estoy hablando uno regresas al presente y sientes tu cuerpo que se hace muy ligero los pies las piernas la espalda el vientre el pecho los brazos la cabeza ahora tu cuerpo está completamente ligero y lo sientes volar dos y la sensación es maravillosa y subes tu frecuencia hasta que tú estés bien con una completa sensación de bienestar por todo el cuerpo tres y te sientes bien fuerte relajada tranquila en tus frecuencias llena de tu fuerza cuatro tu cuerpo está completamente ligero lo sientes muy ligero y fuerte y relajado la sensación es estupenda cinco abre los ojos Joana ábrelos hola ¿cómo estás Joana? bien físicamente ¿cómo? bien bien no estoy bien ¿estado de ánimo? bien no estoy bien todo bien ok bueno Mariel ahí está ¿me escucha? sí estuvo muy bueno bueno el lamento es que cuando hay muchas cuando hay que trabajar en más de una causa en este caso teníamos interferencias extraterrestres por una parte y una parte espírita de tu abuela y eso pero como no era algo importante pudimos hacerlo así como dejarlo en cola ¿no? pero siempre es mejor hacer siempre y lo digo para quien está viendo el vídeo siempre hacer mejor un punto o más puntos pero que se supone que estén todos como derivados de una causa para que el trabajo lo podamos hacer bien porque la persona no puede estar mucho y mira Joana en lo último la persona se lleva demasiado no se puede no se puede exagerar tanto ok pero bueno esto ha sido hecho porque se ha podido hacer toda la forma ¿eh? buenísimo ¿no?